...que su barrio murió, pasaba el día llorando, pasaba el día borracho por el amigo inseparable que para siempre partió. Ya no vuelve mi parenca y mi fiel caballo no vuelve, no. Ya no revincha de gozo y triste, muy triste me encuentro yo. O en este mismo tiempo hace dos años que se marchó. Pobre mi caballo, ay, como ha llorado cuando él murió. Oh, 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 oh. La tacona apetitiera que de repente se lo equivó, se revejaba en el campo y como fleta me cambió. Me trabo sus ojazos como diciendo, ahora me voy Y yo por el alma rota me dejé, ay yo te quiero Palmas, palmas, vamos Mi pobre caballo valló como una piedra se endureció Yo entré en un pozón con el potrero donde nació Maldigo la suerte pega que un día se lo llevó Bueno, pues ganía Pobre mi caballo valló como una piedra se endureció Bueno Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias muy amables Prosigan escuchando nomás Vámonos entonces Ahí va queriendo, vamos A ver esa palma y el zapucay Música Arriba país, vamos A los amigos de corriente Muy bien por el baile A verlo en el zapucay Así, vamos Ojalá Eso Eso Arriba esos ponchos Ahí va queriendo Vamos amigos Fuertes aplausos Muchas gracias Buenas noches queridos amigos Contento para Espuelas de Plata Y para don Gregorio de la Vega Poder estar participando De tan importante Festival del Litoral Voy a pedir un fuerte aplauso A quienes están en este escenario Para ustedes Desde Capitán Bermúdez Rosario Santa Fe El amigo José Martínez A mi izquierda y derecha de ustedes Muchas gracias Desde la guitarra y el canto De Burucuyá Corrientes Su nombre es Juan Carlos Romero Y le gusta que le aplaudan al paisano Muchas gracias Desde Bellavista Corrientes Guitarra y canto Rubén Retamoso También le gusta que le aplaudan al amigo Muchas gracias El hombre a cargo Del acordeón También de Corrientes Su nombre es Jorge Villordo Y le gusta que le aplaudan Muchas gracias Y en la aula Alejandro Godoy También de Corrientes Capital Así está conformado De Pueblas de Plata Y en esta oportunidad Como en varios festivales Acompañando A quien fuera La voz que consagró El disco de Don Tarragorro Por más de 25 años Hoy con sus 83 años de vida Está en este escenario Desde Rosario La provincia de Santa Fe Don Gregorio de la Vega Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muy amables Y vamos a ser respetuosos Del horario Y de todos los colegas Que van a pasar Por este escenario Que están acá Detrás nuestro Para que también Ustedes Lo puedan aplaudir Y escuchar al mismo tiempo Muchísimas gracias A la comisión A todos Por esta convocatoria Y el cariño de siempre Dios los bendiga a todos Feliz 2014 Y lo que se viene Ya para el 2015 Muchas gracias Nos vamos a despedir Con este himno De Don Gregorio de la Vega Y Tarragorros Y ellos lo han titulado Acuruzucuatiá Te fuiste Tarragorros Quedo triste rancherío Como lloró el paisanaje Él mudeció tu acordeón Aquí va este mi homenaje Yo que fui tu compañero De andanza por esa huella Pido a Dios Todo poderoso Hoy que estás allá en el cielo Me ilumine con tu estrella Tarragorroso ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 para mí una inmensa desestimación y como dijo el amigo Alejandro, le tengo que agradecer a Dios, si Dios me tiene que mandar años como me lo está mandando, que me los mande nomás, van a ser bien recibidos y lo vamos a disfrutar. Felicitaciones, Gregorio. A todos ustedes la juventud que se dedica a hacer todas estas cosas hermosas, porque esto cuesta trabajo organizarlo y todas esas cosas, así que ya les quedo muy agradecido por la gentileza que ha tenido para conmigo, a la ciudad de Misión Reposada donde estoy ubicado hoy, le dejo el mejor de mis cariños. Gracias, Gregorio. Yo tengo una forma de despedirme y como no tengo otra cosa, lo digo con sincero aprecio, aquí le dejo mi corazón, repártanselo entre todos. Muy bueno, muy bueno. Bueno, con las palabras de don Gregorio, seguimos Ezequiel con la transmisión desde el escenario.